Extra Urgente Más redimensiona la red del pajarito Sobre la libertad de expresión El patriota deja la red del pajarito completamente sin palabras Ya que su anuncio es una nueva colección Nueve republicanos de la cámara rompen con el partido Para ayudar a los demócratas a aprobar un proyecto de ley de gastos Extra está sucediendo ahora En 2008, el entonces senador Barack Obama, demócrata de Illinois Abrazó las redes sociales mientras se postulaba para la Casa Blanca Después de que ganó Silicon Valley Se enorgulleció de su papel en la elección del primer presidente de color La prensa se entusiasmó con el dominio inteligente de Obama Del universo digital Internet Reflexionaron Haría que la política fuera más interactiva y más democrática Y tenía razón Aunque pocos esperaban que el resultado Fuera un presidente patriota La misión de la red del pajarito es brindar a todos El poder de crear y compartir ideas e información al instante Y sin barreras Pero después de que el patriota siguió los pasos de Obama En el dominio de las redes sociales y la victoria electoral La comunidad tecnológica encontró una nueva misión Acabar las opiniones heterodoxas En cambio, cuando el titán de la tecnología Elon Musk compró esa red Por 44 mil millones en octubre Y luego decidió mezclar las cosas Disolvió el consejo de confianza y seguridad de esa red ¡Ay! Lo negativo Titular de un diario Los conservadores que han visto su información privada compartida Sin su consentimiento en la red del pajarito Solo pueden encogerse de hombros Anunciado como una comunidad de expertos que trabajan por la seguridad Y la libertad de expresión El consejo se formó en febrero del 2016 ¿Se siente más confiado o más seguro? No si piensas fuera de la prensa convencional Barry Weiss, ex editor de opinión del Times Y cofundador de Free Priest Ha revelado cómo se ve la seguridad Si no eres Anthony Fauci Jefe del grupo de trabajo sobre el COVID de la Casa Blanca El epidemiológico de Stanford Ya y batallar ya Coautor de la declaración de Greed Barrington Abogó por una protección enfocada En lugar de cierres generalizados contra el COVID Después de la publicación de la declaración El doctor Francis Collins Director de los Institutos Nacionales de Salud Descartó a Batacharya Y sus coautores como Epidemiológicos Marginales Cuyo trabajo merecía una publicación grande Esa no es una noticia nueva Después de que más Mostró correos electrónicos internos De la red del pajarito Weiss Reveló que los jefes de esa red Decidieron poner a batallar ya En una lista de búsqueda Los usuarios de la red del pajarito Pensaron que estaban corrigiendo la información errónea Pero resulta que sin sorpresa batallar ya Tenía razón La red del pajarito Estaba suprimiendo información esencial Para un debate público informado Dursey publicó una carta En la que asumió la culpa de fallas De la red del pajarito Que cree que podrían solucionarse Con nuevas herramientas No se ha dado cuenta De que cuando contratas legiones de progresistas Con ideas afines Las herramientas No cambiarían las cosas Al igual que la mayoría de los periodistas Que conozco Los técnicos de izquierda Piensan que su punto de vista es neutral Porque están rodeados de personas Que piensan exactamente lo que piensan No así en la Casa Blanca Cuando se le preguntó sobre el tweet De investigar a Fauci y demás La secretaria de prensa Karine Jampier respondió Estos eventos personales que hemos estado viendo No son buenos Y están divorciados de la realidad El humor escasea en estos días Hay un nuevo sheriff en la ciudad De otro lado El presidente patriota Se rió de un anuncio importante Y dejó a todo el mundo político Preguntándose ¿Qué sería? ¿Volvería a la red del pajarito? ¿Está anunciando un vicepresidente? ¿Haciendo una gira de rally? ¿Lanzar una plataforma en 2024? La respuesta a todo lo anterior sería no En un extraño giro de los acontecimientos El patriota anunció una nueva colección de NFT Esto es más sorprendente debido al triste estado De las criptomonedas en este momento De otro lado A espaldas de varios miembros republicanos cojos La Cámara aprobó una resolución Para mantener el gobierno federal En funcionamiento hasta el 23 de septiembre Con la esperanza de aprobar Un proyecto de ley de presupuesto masivo para entonces Aunque la posición republicana oficial de la Cámara Era oponerse al proyecto de ley Nueve representantes republicanos Apoyaron el paquete que fue aprobado 224-201 según un diario Los representantes republicanos Adam Kissinger de Illinois Liz Cheney de Wyoming Chris Jacobs Y John Katko de New York Anthony González de Ohio Jaime Herrera Beutler de Washington Fred Upton de Michigan Steve Womack de Arkansas Y Brian Fitzpatrick de Pennsylvania Apoyaron mover la actual resolución continua Que financia el gobierno Desde el viernes hasta el 23 de diciembre Según el pase de votación nominal Tres republicanos y dos demócratas No votaron sobre el proyecto de ley Los nueve republicanos de la Cámara Que cruzaron el pasillo Se unieron a todos los demócratas votantes Para respaldar la medida Siete de ellos Katko, Kissinger, Upton, Cheney, Jacobs, González y Herrera Beutler No estarán en el nuevo Congreso La oficina del látigo de la minoría de la Cámara de Representantes Steve Scalise había tratado de reunir a los republicanos En contra de la propuesta Según un medio Una vez más los demócratas de la Cámara de Representantes No cumplieron con el deber fundamental De financiar al gobierno A pesar de pasar la mayor parte del año Gastando billones en gastos derrochadores Ya han alimentado la inflación Y aumentado nuestra deuda Decía su mensaje a los miembros del partido republicano Esta resolución continua de una semana Es un intento de ganar tiempo adicional Para un proyecto de ley de gastos masivos Y débiles En el que los republicanos de la Cámara No han tenido un asiento en la mesa de negociaciones Decía el mensaje La Cámara está en manos demócratas Pero tendrá Una mayoría republicana el próximo mes Cuando comience una nueva sesión Por esta razón Algunos republicanos Quieren retrasar los votos finales Sobre el presupuesto para este año fiscal Hasta enero Deberíamos aprobar una resolución continua Hasta el próximo año En lugar de ganar más tiempo Para acelerar Un paquete de gastos masivo Dijo la representante Kai Granger de Texas La principal republicana En el comité de asignaciones de la Cámara Según un medio El representante republicano Chip Roy de Texas Dijo que la maniobra actual Está diseñada para permitir Que una Cámara de mayoría demócrata Apruebe un proyecto de ley masivo La próxima semana Si los 435 de nosotros Nos paramos en los escalones del Capitolio Con nuestro dedo medio Hacia el pueblo estadounidense Sería una acción más honesta Que la que estamos realizando Aquí en el piso de la Cámara Del pueblo en este momento Dijo Roy El líder de la minoría del Senado Mitch McConnell Dijo que los republicanos del Senado Están listos Para aprobar un proyecto de ley De presupuesto Para todo el año La próxima semana Con algunas condiciones Si un proyecto de ley De todo el año Verdaderamente bipartidista Está listo para su aprobación final En el Senado A fines de la próxima semana Entonces lo apoyaré Particularmente Para nuestras fuerzas De lo contrario Aprobaremos una resolución continua A corto plazo En el nuevo año Dijo El líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer Dijo que el proyecto de ley Incluirá victoria Para ambas partes Que incluirán financiamiento Para nuestros amigos en Ucra La administración de Joe Quiere que el proyecto de ley Contenga 37.700 millones de dólares En ayuda para ese país ¡Gracias!